Dos tipos de alegaciones, las queremos poner por separada. Una es la alegación que diga que tiene que asumir la responsabilidad de las fiestas de barrio. El ayuntamiento, como siempre ha sido lo que ha dado seguridad a las asociaciones Las Peñas, y luego por otra parte, porque no desisto de intentar introducir los criterios de calidad e innovación en las fiestas de barrio, que es algo que ya tienen asumido las asociaciones Las Peñas, siempre están proponiendo ideas y siempre el Partido Popular se las echa atrás.